¡Apréjate! Con Javier Cárdenas Bueno, te lo digo más o menos por si acaso queréis algo más para ir preparándolo Pues es que como yo soy la novia, pues no tengo ni idea Vale, vale, vale Es que mira, yo le estuve diciendo a Raquel y a Marta Tenemos un espectáculo muy bonito Es una capa Es algo como vestido así como de Drácula Es muy original, ¿no? Entonces cojo a alguien de las que estéis por allí y tal Os pongo la capa por encima Y bueno, pues te lo imaginas, ¿no? Bueno Bueno, me refiero que dentro de lo que es el precio que me ha pagado esta gente amiga tuya Que podéis hacer lo que queráis, ¿me entiendes? Es decir, que si hay alguna de vosotras que se quiera, por ejemplo, pues jugar un poquito con el chisme Pues bueno, podéis jugar perfectamente Incluso con Jennifer, que es la chica que me acompaña Hacemos un espectáculo muy bonito Que es Jennifer, la doy con un bote, como con chocolate Que es chocolate puro y duro Entonces yo la baño totalmente de chocolate Y entonces hay un momento de que hay alguien de vosotros que me trae como unas magdalenas o algo Y entonces me lo como con ella en el sitio donde hagamos el espectáculo, ¿no? Son espectáculos que no son porno No son porno, tienen por qué serlo tampoco La verdad es que tus amigas más o menos me lo dijeron Mira, queremos algo gracioso Sí Entonces yo te digo más o menos como salgo Bueno, yo tengo, te voy a decir, yo mido 1,90 Soy australiano, nací en Australia Tengo ojos azules, pelos rubios Estoy fuerte, fuerte, fuerte Bueno, metido 12 horas en el gimnasio, ¿me entiendes? Sí Y tengo un pecho precioso y totalmente depilado Y luego la parte íntima de mi pene va totalmente depilada Todo lo que es la parte de las bolitas y todo eso Todo eso lo llevo depilado Es muy bonito mi cuerpo cuando hago ciertos Porque hago luego un juego de baile Que es, a una amiga tuya se la pone una venda en los ojos Y entonces se hacen las campanadas Es un espectáculo muy gracioso Pues bien, yo si quieres te digo el nombre de alguna Para que se lo haga Pues si me dices ya más o menos así la que sea un poquito más fresca Te la agradezco Pues a Raquel Raquel, por ejemplo, vale Una cosa, si queréis por lo que sea Si os animáis o queréis más chicos Pues me llaméis con tiempo para poder llevar algún complemento Tomás Vale, estupendo Y nada, que simplemente que te garantizo que te lo vas a pasar bien Y se me pasa por la cabeza que lo mismo pillas cacho Aunque sea, aunque estés delante de tu novio Porque tu chico lo mismo engancha con Jennifer Y tú enganchas conmigo, ¿me entiendes? Por eso, que eso nunca se sabe Por eso te digo Si es que cuando hay un dacoy fresquito Pues lo mismo, topa, topa dentro Vale, bolita Eres un encanto, nada Oye, nos vemos pronto, ¿eh? Vale, sí, sí, el 30 de mayo Un beso muy grande, ¿eh? Te paso un momentito, te paso, te paso un momento, espera Vale Chao, chao ¿Qué pasa? Que es una broma Pero bueno, Enar ¿Qué? Soy Isidro Montalvo Del programa Trevete de Cadena Dial Pero escucha un momentito Que me ha dicho tu hermana Dice, sí, es muy tímida Pero es que es ella la que quiere que se organice esto No, no, no Saben que a mí no me gusta el rollo Pero vamos, ya saben que a mí no me gusta Pues que sepas que van a ir unos boys Así que con eso te lo digo todo Pues bien, no, sí, sí, bien Yo mientras no tengo que participar A mí que vaya quien quiera Oye, a lo mejor tienes que mover un poco alguna lámpara o algo por allí Un besote muy grande a Burgos y nada, hija mía El día 30 a pillar cacho Todo lo que se pueda Si por un día que te enganches a un dacoy no pasa nada Venga, un abrazo muy grande a las dos Muchas gracias Hasta luego, bonita Gracias, hasta luego En Cadena Dial Atrévete Con Javier Cárdenas En Cadena Dial Atrévete Con Javier Cárdenas Sí Hola, mi buenos días Hola, buenos días Vende usted unas literas Ya la vendí La vendí el sábado Tengo dos Una de momento no la vendo Y la otra la vendí el sábado Vende aquí por supuesto el sábado usted, ¿verdad? Sí, ahora lo que vendo es un teclado Ah, un teclado Un teclado ¿Lo tiene usted ahí? ¿Lo tiene usted ahí? Sí, lo tengo aquí con la funda y todo Bueno, pues enchúcelo, haga el favor y a ver cómo suena Está muy bien Muy bien Póngame otra Otra canción A ver, esta se oye bien Estamos aquí en Atrévete Queremos empezar a comprar un organillo Qué mal se oye ¿Qué le parece? Esto hay que bajar el precio, ¿eh? No, ahí el precio confunda a 60 ¿Tiene usted la tele encendida en casa ahora? Eh, sí Pongame a ver lo que está diciendo Ana Rosa Quintana, haga el favor Lo oye Sí, ¿qué dice Ana Rosa? Pues están hablando de... Eso es verdad, pegarse todos los niños Lo de los niños que dice que se pegan en el colegio y lo graban en móviles y eso, ¿no? Sí, a su vez Mírame un momentito Hágame usted el favor Mírame un momentito en Antena 3, a ver lo que está saliendo Eh, publicidad Ahora es publicidad Ponga la uno, digo la dos, la dos La dos animales ¿Qué animales son? Pues... Monos, búfalos Vale Entonces, ¿qué le parece el...? El órgano suena bien Es muy buena marca Lo vendo porque mi hermana ya no lo quiere Mira, te voy a poner yo un órgano Es que yo vendo otro órgano Mira, te voy a poner yo un órgano ¿Qué le parece? Sí, es muy bueno Es muy bueno, sí Le voy a tocar, le voy a poner otro Mira, le voy a tocar serillana Fíjese A ver qué le parece Miren ¡Siguen vivos los recuerdos Sevillanos de alegría! ¡Olé! ¿Qué le parece? Sí, bien Ese soy yo El que canta soy yo No, ya Entonces ¿Qué le parece? Mire, le vendo Escuche Es que tengo una batería Sí Una batería Que de cuando estuve yo con los brincos Espere, mire Bienvenidos al circo ¿Qué le parece? Bien Me toca el órgano otra vez Estoy animándome ¿Qué le parece? ¿Le ha gustado el órgano que tengo? Sí, está bien Está bonito Vende una flauta por 10 euros Mire, mire, mire Iban los niños por el campo Y tocaban la fluta ¿Qué le parece? Usted el número lo tiene Si está interesado ¿Le pongo otra vez el órgano? Mire, otra vez Mire, mire Si es que me he quedado Me he quedado medio chimao ¿Qué hace la rosa? ¿Qué hace? Sí, lo mismo Lo mismo No sigue aquí con la tertulia La flutita Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Con Javier Cárdenas Con Javier Cárdenas Dígame Hola, mi buenos días Buenos días Vamos a ver Venden ustedes un dormitorio, ¿verdad? Sí, sí, sí Sí, pues es que estoy interesado, ¿eh? Estoy interesado Ah, sí Sí, las dos camas Mire, si no le importa ¿Puedo necesitar un poquito más? Es que lo digo Sí, es que estoy en el campo Pues dígame, dígame Vamos a decir Me refiero ¿Es de aquí ya cuando usted los tenía o no? Perdón Dígame otra vez Digo que estoy aquí ya con las camas Sí, son, sí, exactamente Dos camas de madera Correcto Los soñeres y sus patas y todo Correcto Con todo, con todo, ¿no? Sí, lo que pasa es que incluía una televisión Por si acaso alguien le interesaba también Ah, que tiene usted una tele también Pues me interesa Sí Pero de aquí, por supuesto, con usted, ¿no? Perdón, dígame Digo que se puede aquí ya con usted Cuando usted lo vendía Normalmente usted ya lo tenía como tal Sí, yo lo tenía ¿Sabes qué pasa? Que le compré a los críos el dormitorio este Ya, ya Y lo he tenido siete meses Y ahora, ¿qué pasa? Que se me antoja un puente Ya, ya, ya Como son dos críos Duermo una arriba y otra abajo Ya, pero hay que por supuesto con los dos críos, ¿no? Sí, sí ¿Sí? ¿En qué sentido? No, quiero Vamos a ver Yo es que me compré estas dos camas Para que durmieran con cada cama ¿Me entiendes? Ya está, ya me he enterado de lo que me ha dicho ya Es que lo veo fatal Sí, es que estoy con los perros Ya le digo Espera un momentito Eso Digo que se puede aquí ya usted Ay, es que no le entiendo nada Perdóneme Sí, no, me refiero Usted ha decidido vender esto porque es lo que ha dicho Que ha cambiado Que es usted Vamos, que se le antoja otra cosa Sí, sí Que está usted de capricho y ha cambiado y ya está Nada más que ha gastado dinero ahí Claro, quería un puente para los críos Sí, sí, sí Claro, es que para mí me era más cómodo para los críos Tiene que ser usted una derrochona, ¿eh? De mucho cuidado, ¿eh? No, no se crea No se crea Pero aquí por supuesto usted, ¿no? Con los niños O anteriormente usted notaba que los muebles Estaban creando una situación importante Dentro de la justificación base 6 Sí, sí, sí Y comodidad, comodidad Pues espere, que le voy a dar una pata al perro Que me está molestando Sí Vete para allá Vete para allá Que no me dejas hablar por teléfono Dios Fíjate Qué malos que son Uy, es que tengo 6 perros Tengo 6 perros y tengo un león Mire, mire el león, mire el león ¿De dónde llamo usted? De Manzana del Real Mire, tengo un león Espérese Uy va, uy va, casi, uy va Fíjate Casi me engancha el brazo Sí, sí Es que tengo animales, sí Da aquí tú ¿El qué? Que si da aquí tú ¿Eso qué? Me refiero, que si da aquí tú ya con el somiel O normalmente usted nota el color de las camas Pues es que no le entiendo eso Me refiero, que si da aquí ya cuando usted ya nota Que los muebles se están creando Como en Talavera de la Rey de la Cerámica O anteriormente crea usted una justificación didáctica Dentro de lo que eran las creaciones independientes Que pueden estar justificadas con las fábricas de muebles Totalmente, sí, 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 sí Totalmente ¿Y en qué sentido? Pues no es como decirle ahora mismo Vamos, yo para mí en todos los sentidos Y en base 4, ¿verdad? Sí, David Y con una creación independiente, sí ¿Qué tenéis de comida hoy? ¿Perdone? ¿Qué tenéis de comida? ¿Qué vais a comer? Ah, nosotros puré, puré Qué rico, ¿qué lo hacéis? ¿Con la turmix o...? Sí, sí, con la turmix Le he hecho pues todo No le he hecho ni porra ni nada Porque es muy fuerte Es muy fuerte ¿Y qué le estás haciendo de segundo planto más o menos? ¿Qué coméis de segundo planto? Pues un filetito de pollo Uy, qué rico, a la plancha Sí, sí, a la plancha Con un ajito, con un ajito ahí Pero aquí por supuesto con el filete de pollo, ¿no? Sí, y un charrito de limón también ¿Cómo está el país, eh? Sí, porque como tengo crío Estamos en tres plantas ¿Ya está? ¿Se te ha preguntado por el país? Sí Y digo yo ¿Qué estamos hablando? Es que esto es así La vida es así Pues sí, sí, tal y como viene, ¿verdad? Sí, ya, bueno, pues nada Voy a consultárselo a mi mujer Como usted quiera Es todo robado, ¿no? Todo robado No, no, pero ¿qué dice usted? Yo qué sé Porque yo lo animo yo Si yo quiero ir a la policía Y le digo que usted me acaba de decir eso ¿Toda esas cosas de quién son? Hombre, mía, con mis papeles y todo, oiga Ah, vale, vale, yo pensaba que era robado No, no, pero ¿qué dice, oiga? Ven aquí ¿Qué dice usted cuenta? ¿El qué? No, digo, ¡Golfo! Cuidado con el tigre Que te come Claro, ya te ha cogido la pierna Ya se ha comido la pierna el león Si es que esto Bueno, que voy a consultárselo a mi mujer Porque mi mujer es más pesada a mí Que la madre que parió ¿Cuánto cobra por todo esto? ¿Cuánto? Pues 290 Ah, 40 euros nada más Ah, pues está bien No, 290 Ah, ¿69? ¿Pero qué dice? Pues ni que fuera una sacarrera No, 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 ¿usted por qué me ha tomado? Mari, ¿qué hacemos? Dice que 30 euros la cama Las dos camas La televisión Y sabe lo que le digo Que me vende usted la casa Que tiene usted en el campo Por 5 céntimos ¿Le parece bien? ¿Usted dice esta canción de Ando? Que dice la mujer que... Cada mañana En Cadena Vial En Cadena Vial